Vamos a continuar con el programa, está en línea el director, presidente, el hombre que hace todo en Casa Foa y se llama Marcos Balbrán, mi amigo, que está ahí en línea. Hola Marcos, ¿cómo andás? Buenas tardes, soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Un placer, te toqué bocina hace poco, como siempre que te veo por Barrio Norte, en los mejores lugares, caminando por las calles de Barrio Norte, pero no me prestaste atención. Creo que salías de una galería de arte, mirá, de ahí una galería de arte en la calle Montevideo, me pareció. Probablemente, sí, probablemente de Montevideo-Quintana. Exacto, Montevideo-Quintana, ahí te vi. Bueno, se viene otro año de Casa Foa, ¿cuándo empieza Marcos? Sí, ¿cuándo empezamos? Vamos a hacer la inauguración el miércoles 13 de septiembre, es decir, el miércoles que viene, y estamos abriendo al público el viernes 15 de septiembre hasta el 16 de octubre. Vamos a estar todos los días, ininterrumpidamente, de 12 de mediodía a 20 horas. Mirá, justo el otro día en Bada me encontré con, creo que ahora son los dueños de todo el lugar donde vas a estar vos, ¿no? Con la gente que está allá en Central, en Barracas, y que, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, le dije, vas a estar en el tiro federal, ¿no? Ahora lo hacen este año, ¿no? ¿Con Gustavo Fernández? Con Gustavo, Gustavo, sí, sí. Le dije, soy amigo de Marcos, y ahí me miró y casi me invita a tomar un café. Yo digo, soy amigo tuyo y todo el mundo me invita a cosas. Bueno, qué bueno, me alegro mucho de eso. Sí, sí, estaban muy contentos, contanos, porque ese lugar es espectacular, donde estaba el tiro federal, frente a River van a estar, ¿verdad? Ese lugar es espectacular, tiene un montón de historia, imagínate un edificio racionalista, del año 1937. La verdad que era bastante difícil poder entrar al tiro federal si no era socio, o no tenías algún amigo que fuera socio. Así que hay mucha expectativa porque la gente quiere acercarse a ver una muestra. La verdad que es extraordinario lo que se está logrando. Yo vengo de ahí recién, salí antes que después no me dejan salir por el tema del partido. Y la verdad que es muy lindo. Estamos muy contentos. Además es la segunda... ¿Cuántos metros? Perdón, Marcos, dijiste bien recién que mucha gente no conoce ese lugar. De hecho, yo no lo conozco. Pero ¿de cuántos metros dispone? ¿Cómo es? ¿Por dónde entras? ¿Se entra por Libertador? ¿Se entra por Udaondo? ¿Por dónde entras ahí? Se entra por Udaondo, la calle donde va a estar el estacionamiento, se llama Pablo Ricchieri, como la autopista. Como la avenida, la autopista, sí. Sí. Esto queda ahí en Ricchieri y Udaondo. Es muy fácil, además. Por suerte, hay bastantes publicidades que le van a permitir... No, no, pero por supuesto, llegar ahí sí, pero te decía adentro. Yo no conozco ese edificio racionalista, creo que dijiste recién. ¿Cuándo fue construido? ¿Cómo llegás a esos lugares? ¿Cómo se te ocurren? O sea, porque vos estás ya... Ya confirmaste este año, ya estás en la búsqueda del año siguiente. Ya está, ya está el año que viene también. Ah, ¿ya sabés cuál es el año que viene también? Ya sabemos cuál es el año que viene. Este año hicimos nuestra primera experiencia en Córdoba en el mes de abril. Me presentaste a la gente de Córdoba el año pasado, ahí en Casa Foa. No sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo. Así que fue buenísima y ya también tenemos la sede para Córdoba el año que viene. ¿Cuántos expositores hay ahora en el Tiro Federal y ya están trabajando? O sea, ya están terminando la mayoría de ellos, ¿no? Ya estamos terminando, estamos haciendo toda la parte de fotografía el día sábado, así que te imaginarás que tiene que estar todo cerrado. El predio tiene 8.500 metros, de los cuales nosotros estamos agarrando un poco más de la mitad y va a haber 48 espacios. ¿Cuánta gente se postula para ver de esos espacios? ¿Cuántos arquitectos, estudios, etcétera? Y la convocatoria la vamos haciendo a través de las redes. Sabemos que la cantidad de gente que se anota, la gran mayoría de las veces, a ver, al tener ya, digamos, un número asignado como los 40 y pico de este año, es difícil, ¿no? Porque tenés que empezar a dejar un montón de gente afuera. Claro. Y bueno, pero bueno, por suerte todos los años vamos incorporando nuevos talentos, gente joven. ¿Y se puede repetir, suponente, si yo estuve en dos o tres de Casa Foa, ¿puedo volver? Sí, por supuesto. Sí, sí, hay un mecanismo por el cual nosotros, a la gente que nos acompaña desde hace muchos años, a gente que ha ganado premios, a gente que le ha gustado estar en Casa Foa y presentar nuevos proyectos, nuevas tendencias, y que yo, por supuesto, sí, es obvio. Claro. Marcos, ¿y cómo es, o sea, cuál es? Gracias. 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 Gracias.